Hola, me llamo José Fugía García, pertenezco al distrito de Moncloa-Arabaca y voy a exponer el proyecto 3128 que consiste en poner placas identificativas de los árboles de los parques de Moncloa-Arabaca. A todos nos gusta pasear por los parques en tiempo libre con la familia y aquí nos lo ha pasado que le han preguntado su hijo o su nieta cómo se llama este árbol. Posiblemente, si el árbol es fácil lo podremos responder, pero la mayoría de nosotros seríamos incapaces de decir con seguridad qué tipo de árbol es y más todavía decir cuáles son las características representativas de ese árbol. Por tanto, a nosotros nos crece el interés por saber más de estos árboles para no frustrar la capacidad de los niños por aprender. El objetivo y los beneficios del proyecto es que mientras paseamos por el parque podamos aprender y enseñar a nuestros hijos los árboles y de esta forma que los pequeños amen la naturaleza y crezca su interés por el medio ambiente.